No es nada complicado, lo mismo con un input, con un canvas o con un vídeo. La idea de estas superficies es que contengan un HTML arbitrario y unos estilos para modificar ese HTML, pero sin acerrar a estas informaciones. Y una cosa que es importante es que estas superficies sobre las que vamos a meter HTML, Famous no sabe nada, ni sabe nada ni quiere saber. Es decir, yo no sé si lo que tengo dentro de una superficie, ese renderizable, eso que va a pintar algo, se ha controlado por otro framework, como pueda ser AngularJS o por un backbone de turno. No quiere saber nada. Tú ahí haz lo que quieras. A lo mejor tienes un web component. Es ese contenedor con el que Famous va a trabajar. Y luego, como la superficie es una cosa muy básica, demasiado básica para el caso común, lo que han desarrollado es algo un poco más potente que es una superficie, que es lo que llaman ellos vistas, la view, una clase base que es la vista, que es como esa superficie donde tú metes tus cosas, de la que Famous no sabe nada, pero que la va a transformar. Y le han enganchado un par de artefactos para meter eventos y sacar eventos, que es el mecanismo que vamos a utilizar de comunicación entre los distintos módulos de Famous. Entonces, lo hemos visto. Tenemos un contexto donde arrancamos y de ahí está colocando una superficie. Si nosotros queremos hacer modificaciones, cambiar, transformar esa superficie, lo que hacemos es colocar algo que represente esa modificación, que es un poco lo que vemos aquí. Entonces, la idea es de contexto. En vez de que cuelgue una superficie, yo puedo hacer que cuelgue un objeto que modifica la presentación de esa superficie. Un ejemplo de modificación es el código que veis aquí. Esto sería un modificador que lo que va a hacer es definir una transformación cuando se aplique sobre la capa. En este caso, bastante sencilla, que es una traslación, los ejes X e Y, de 100 y 200. En este caso, trasladaríamos que estáis viendo una superficie que esté colgando desde la esquina superior izquierda. Las traslaciones, por ejemplo, para simplificarte la vida, no solamente puedes en términos tan absolutos como estos, sino puedes definirlo en base a unidades relativas. Pues, oye, lo quiero a la derecha, a la izquierda o centrado de cierta manera, en función del tamaño del hijo. Es decir, te dan unas ciertas características para tener más flexibilidad que este ejemplo tan sencillo. En este caso, el árbol que hemos visto en la slide anterior sería este hola mundo con el que habríamos empezado. Esta presentación que luego os colgaré os permite en cada slide ver el código que está renderizando esto. En este caso, lo que antes hemos visto de manera esquemática se traduciría en esto de aquí. Básicamente, esta es la transformación que hemos visto antes. No sé si se ve. A ver si me deja salir. Entonces, los colores no son los mejores. Esta es la modificación. Yo tengo aquí una superficie donde hemos definido de manera, en este caso, programática, el tamaño de la superficie, el contenido y un conjunto de propiedades. ¿Cómo añadimos esto al árbol? De esta forma. Es lo que hemos visto en el ejemplo. Al final, yo añado al árbol un modificador y de ese modificador voy a colgar una superficie. Es una cosa como muy trivial cuando se cuenta, pero es que al final lo que vamos a estar viendo es en esencia esto. Es que con esta idea tan sencilla consigue funcionar de esta forma tan eficiente. Esa es la idea principal. Entonces, aquí, por ejemplo, he colocado dos superficies. Básicamente, la idea de este ejemplo, que es un poco tontaria también, es que... No lo he contado antes, pero se me ha ido el scroll... La idea al final es que de un modificador, a su vez, pueden colgar a otros modificadores. Por eso, cuando tienes este contexto, añades ese modificador y su logro. El objeto que te devuelve es el punto A, yo puedo empezar a colgar cosas. Entonces, eso es lo que me permite concatenar modificaciones que al final acaban afectando a una superficie. ¿Vale? A una superficie o a una vista, ¿vale? En este caso, si bajamos a la parte de aquí abajo, ¿vale? Yo tengo un nodo, así se ve, ¿vale? Al que le añado... Este nodo sería la raíz, digamos. Le añado un modificador 1, que lo que hace es una traslación. ¿Vale? Este lo vemos por aquí. Traslada 400 y 100. ¿Vale? Y sobre ese nodo modificador 1, que mantengo una referencia a ese punto, ¿vale? Y soy capaz de añadir un segundo modificador que hace otra traslación, ¿vale? Y agrego la superficie 2. Esta sería esta superficie de aquí. He hecho una primera traslación a este punto. He concatenado otra y ha juntado la superficie roja. Y, por ejemplo, en este otro caso, en la segunda línea que vemos ahí, es la responsable de que tengamos una capa rotada. Hemos hecho una traslación, que es la misma que para la segunda capa. Hemos agregado otro modificador, ¿vale? Y luego hemos agregado sobre ese grupo de transformaciones una superficie. Y por eso vemos esta superficie de aquí girada. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué es? Pues es una de las ventajas que tiene Facebook. Al final, aunque tú estés definiendo en JavaScript muchas transformaciones, no que haya transformaciones, todo esto, cuando vaya a llegar al DOM, llega aplanado, ¿vale? Esa es un poco la potencia. Uno de los grandes problemas de rendimiento que tenemos en el HTML es que tenemos unas estructuras muy altas, muy grandes, con muchos niveles de anidamiento, y eso hace que el motor de renderizado del navegador, pues, le cueste. Cada vez que tiene que repintar todo, tiene que recalcular muchas cosas. Entonces, de esta manera, lo que estamos diciéndole al motor renderizado es, oye, te voy a simplificar todo lo que tienes que hacer. Y además, las transformaciones, luego internamente, las envía de manera que si tú tienes una GPU y es un navegador moderno, sea capaz de enviar esas cosas al procesador gráfico y que lo renderice más rápidamente y, por lo tanto, consigamos esos 60 frames per second, que es un poco el objetivo de todos estos frameworks. ¿Vale? Entonces, o sea, ya hemos visto cómo concatenamos transformaciones, pero a veces estas transformaciones se vuelven un poco, o sea, tenemos, lo que os he dicho, cosas muy sencillas, que son las transformaciones de las superficies. Entonces, dijeron, pues, vamos a colutinar, sobre todo la parte de superficies, en vistas, que son como nodos de los que pueden volver a caer otras cosas. ¿Vale? En este caso, vamos a agarrar un ejemplo, pues, tenemos una vista que me da un scroll. O sea, yo, desde el scroll view, es una vista que me abstrae de lo que tiene dentro y esa proporciona la posibilidad de dar un scroll como yo quiera, ¿vale? Horizontal o vertical. ¿Vale? Entonces, a este scroll yo le digo, agrégame esta superficie, esta superficie, o este contenido, ¿vale? Pero dirás, lo mismo, esta imagen, este conjunto de imágenes, o este conjunto de superficies. Y volvemos a lo mismo, está abstraído de lo que hay por debajo, realmente el scroll view sabe poco. No sabes si esa superficie vuelve a ser un nodo que tiene una concatenación de modificaciones y otras vistas, ¿no? Entonces, ahora vamos a un ejemplo donde tenemos un scroll y yo he agregado vea superficies. Voy a poder hacer scroll, ¿vale? En distintos colores. Y en un punto he vuelto a colgar otro scroll distinto, que en este caso va a ser algo horizontal, ¿vale? Que es un poco la idea que tenemos aquí. Si yo tengo colgando, no sé si se ve, del scroll view, en las superficies, la décima en este caso va a ser otro contenedor distinto del que cuelgan modificadores con sus superficies, ¿vale? Con lo que el árbol, si lo desenrollamos, nos quedaría algo en esta línea. Entonces, te permite generar, lo que os comentaba, desde Java Script, una estructura que represente tu aplicación, que puede ser más o menos complicada, pero esa se va a achatar enormemente cuando llegue al DOM. Y es la idea fundamental, y lo repetiré 50 veces, de por qué esto va rápido, ¿vale? Este es el ejemplo, ¿vale? Que representaría un poquito lo que hemos visto esquemáticamente. Entonces, yo he creado un conjunto de superficies. Cada una de estas que vemos por aquí es una superficie que he ido apuntando a un array, y le he dicho a un scroll view. Estas son tus superficies, ¿vale? Y entonces, me lo he pintado. Pero la primera de ellas, realmente no era una superficie básica, sino era un contenedor de otra scroll view, que en este caso está configurado para tener un scroll horizontal. Entonces, ¿vale? He metido esto por aquí, que lo giro hacia una valla y hacia otro, ¿vale? Entonces, claro, hacer esto, a lo mejor, con HTML... Luego veremos más ejemplos, ¿no? Los ejemplos finales. Estás como muy limitado, si cuesta mucho, ¿no? Aquí te vas olvidando un poquito de las complejidades de lo que tienes por dentro, ¿vale? Y realmente puedes acabar añadiendo muchos efectos visuales, ¿vale? Que es la idea de todo esto. Entonces, si miramos el código fuente del ejemplo, este, ¿vale? Básicamente, pip, pip, vale. Lo añado por aquí. ¿Vale? Pues ahora me va un poco regular. Vale. La idea es, en el nodo principal, yo añado un scroll view, ¿vale? Este es el scroll view, que lo tengo por aquí, definido. Vale. ¿Vale? Cambio de tamaño. Esto no está muy... No he hecho pruebas y cuando no pruebas algo ya sabéis que es la ley de morfía. A ver si me tiro ahora. Vale. Aquí arriba yo he definido mi scroll view, ¿vale? No sé si lo veis, la línea 12. Estoy marcando. No se ve muy bien, pero bueno. Y en el scroll view yo le digo, oye, construyete, que es la línea 20, a partir de un array de superficies. De hecho, en el momento en que le explico cómo se tiene que construir, en el array está incluso vacío. ¿Vale? Famous tiene un ciclo que se ejecuta cada 60... No, contra uno, cada uno entre 60 segundos, ¿vale? Y donde hace los repintados que correspondan, ¿vale? Entonces, por eso esto funciona. Entonces, yo le digo al scroll view, oye, construyete a partir de estas superficies de aquí. ¿Vale? Y luego, aquí abajo... Tiqui, 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 tiqui... La línea 44... Que no se ve... ¿Vale? Es donde le estamos añadiendo toda la lista de las 40 superficies. ¿Vale? O sea, aquí yo tengo un bucle... Lo estoy marcando... Va haciendo news de superficies y las agrega. Y eso lo que he conseguido es pintar este... Esta cosa con scroll que hemos visto de colorinas, ¿vale? Y luego hice un scroll horizontal que está por aquí y lo puse en primera posición. Entonces, lo que hizo es... Arriba tengo un scroll horizontal y luego... Esto es lo que hace que funcione. Entonces, sí que es cierto que aquí acabas programando mucho JavaScript. Tiras poco de HTML, ¿no? Para la interfaz. Hay formas de solventar esto. Por ejemplo, hay plugins parangular para hacerlo un poco más declarativo en vez de programático. Y luego hay un objeto que se llama Scene. Que con un JSON grande, de forma declarativa, también configuras tu escena. Y te evitas el hacer algo tan imperativo como esto, digamos. Bueno, luego lo veremos aquí. Aquí hay una cosa, aunque luego lo veremos sobre ello. Que es esto de TempPipe. ¿Vale? Que es... Tiene famous que básicamente cada temp es cada una de las superficies. ¿Vale? El pipe... No sé si alguno hubiese hecho alguna de promoción reactiva o gestionado con eventos. Básicamente lo que está haciendo es eso. Es decir, en cada superficie, cada vez que se produce un evento, envía todos los eventos que tengas a este otro elemento. Que los recibe y puede actuar en consecuencia. ¿Vale? En este caso es para que funcione el scroll. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es que detecte el momento de la rueda o el trackpad en la capa interna y se lo envíe a la capa superior, que es la de scroll, para que funcione correctamente. ¿Vale? Entonces, de esta forma, pues bueno, conseguimos estos efectos que son... Es bastante fluidos. ¿Vale? Y no utiliza el scroll nativo del navegador. Entonces, vale, o sea, lo que habéis visto hasta ahora realmente era todo bastante estático. El siguiente ejemplo creo que se me ha roto. Los modificadores... Hemos visto antes una modificación como la de traslación o rotación. ¿Vale? Y era algo, pues eso, que aplicaba una transformación y punto. Tienes unas clases, un objeto que te proporciona como este de aquí de State Modifier, que lo que te permite es, además de definir una transformación, unos nuevos valores para la transformación, mejor dicho, te permite definir cómo quieres que cambie ese valor en el tiempo. Es decir, en este caso, pues, si yo agrego aquí una... Agrego al ejemplo este, una transformación de posición, le puedo decir cuánto tiempo quiero que tarde en alcanzar el nuevo valor. ¿Vale? Y quiero decirle cuál va a ser la curva, la distribución de esos valores durante esa transformación. Es decir, si quiero que sea lineal, si quiero que sea cuadrático... Solo la gente que juega con animaciones lo sabe mejor que yo. De hecho, incluso tú puedes definir transformaciones más... Con el motor que tienen de 3D físico, más naturales, pues, como si fuese un muelle o cosas de este estilo. ¿Vale? Entonces, este es el ejemplo que se me ha roto. ¿Vale? Perdón, lo dejaré bien para cuando lo veáis, ¿vale? Lo único es que me he ido usando el cielo. Vale. También, otra de las cosas que tiene el motor este es que cuando defines una transformación y defines los nuevos valores, defines cómo quieres que sea transformación, puedes pasar a un tercer parámetro, que es el callback, por si en un momento dado quieres concatenar transformaciones. ¿Vale? Entonces, las curvas que vienen por defecto son un montón, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos, ¿vale? De curvas disponibles para conseguir distintos efectos. Este es el ejemplo que tenía que haber funcionado antes, que se me ha roto, ¿vale? Pues aquí tenemos transformaciones, pues, como veis, cada una tiene una distribución un poco distinta, ¿no? Sistemas cuadráticas, cúbicas, con distintos exponentes para que vayan más rápido y más lento. A la salida, lento la salida y parando de golpe al final. Con senoidales, elásticas, ¿vale? Esta que rebota. Todas estas, un poco lo bonito que tiene FIMUS es que, aunque te vienen muchas por defecto, tú puedes definir y registrar todas las que quieras. Si te gusta la matemática y quieres desarrollar algoritmos nuevos para hacer curvas distintas, pues lo podéis hacer, ¿vale? Normalmente, pues, si queréis engranar distintas piezas y metáis cosas específicas. Bueno, eventos. Básicamente, hay tres tipos de eventos en FIMUS. Eventos de superficie son lo que vamos a hacer sobre cada una de esas capitas, que van a tener hasta ahora mismo un texto plano, ¿vale? Y es lo que vamos a registrar, los clics, los clippers, etc. Los eventos de motor serían a nivel global, ¿vale? En este caso, por ejemplo, las slides que estamos viendo, ¿vale? Me lo monté yo para este fin de semana, para la presentación de hoy, porque no me he dado tiempo a prepararlo durante más tiempo. Y lo que estoy haciendo es registrar un par de eventos globales sobre las teclas M y N, sobre los controles para avanzar hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? En cambio, por ejemplo, el botón, la capa, esta de ver fuentes, que es otra superficie, ¿vale? Pues, tendría un evento de superficie, ¿vale? Esto lo que hace es utilizar unas vistas distintas, ¿vale? Es un flip, lo que hace es como si fuese una carta que me cambia. O sea, yo realmente tengo una vista que representa, no sé cómo se llama, se llama flipper. Y tiene la parte delantera de una carta y la parte posterior. En la delantera tengo el ejemplo, en la posterior tengo los fuentes, sí, los ejemplos, ¿vale? Entonces, de hecho, la animación esta es la que te proporciona, la que te configuras tú al flipper, ¿vale? Entonces, en este caso, pues bueno, es que hacer un clic, es que hay que preguntar. O sea, registrar sobre una capa a un clic es tan sencillo como utilizar un nom de toda la vida, ¿vale? Esto de aquí, lo que veis es en la superficie, no sé si lo veis. Entonces, yo me registro un evento clic, ¿vale? Y cuando se ejecuta sobre el objeto de superficie cambio la propiedad, ¿vale? Es así de sencillo, ¿no? El comienzo. Pero, claro, con los eventos de motor o de superficie, yo lo que consigo es empezarme a enganchar a la interacción con el usuario, ¿vale? De hecho, ya me permite de manera nativa, Famous, engancharme no solamente a los clics, sino también a pinches, a drags, a otro tipo de interacciones un poco más avanzadas, sobre todo más orientadas a los móviles, ¿vale? O a la interacción touch. Pero luego, una vez que he pasado esa fase, ¿vale? Lo interesante es trabajar con nuestro propio sistema de eventos. Entonces, lo que te proporciona Famous es una clase base que es el Event Handler, que te sirve tanto para emitir eventos como para escuchar eventos, ¿vale? Luego, hay otro evento habitual que es el... Se me ha olvidado. Esta es la que he comentado. Que son eventos que lanza el motor permanentemente, ¿vale? Hay eventos que lanza el resize, por ejemplo, cuando cambias el tamaño de una pantalla. Y luego, como esto hace ciclos cada 16 milisegundos de repintados, te permite hacer tareas antes de cada repintado y después de cada repintado. Entonces, lanza un par de eventos a nivel del motor, que son el pre-render y el post-render, para hacer tus tareas. Claro, eso se ejecuta 60 veces por segundo cada uno. Entonces, si metes ahí una tarea, estás metiendo mucha tarea, ¿vale? Y te puedes cargar el rendimiento si haces trabajo pesado ahí dentro, ¿vale? Entonces, volviendo a los Event Handlers, ¿vale? La idea es que internamente luego nosotros toda la comunicación entre los módulos que hagamos entre las vistas, entre las superficies, de Famous, todos los componentes que hagamos, los trabajemos con eventos, ¿vale? Y entonces, tenemos una clase base, que es el Event Handler. Es muy sencillo. Y si habéis trabajado con sistemas de eventos en otros lados, pues, resultará muy natural. Te puedes registrar con el ON a un tipo de evento arbitrario y con el EMIT puedes evitar ese tipo de evento arbitrario que tú quieras, acompañado de unos datos, ¿vale? Y esas son, digamos, las bases, los sumidores y los emisores de eventos, ¿no? Los que escuchan y los que emiten. Pero luego, es muy cómodo en el momento dado hacer flujos de eventos. Entonces, todos los eventos que vienen por aquí, se los envío a este otro módulo, que a su vez se los envía a otro, a otro. Entonces, para eso utilizamos los métodos subscribe y pipe. Cuando yo hago un subscribe, lo que hago es me suscribo a todos los eventos de este objeto. O sea, quiero escuchar lo mismo que escucha él, ¿vale? Y el pipe es justo lo inverso. En el sentido de que todos los eventos que recibo yo, se los envío a otro, ¿vale? Tienen sus correspondientes un subscribe y un pipe para hacer la limpia y ser coherentes un poco con el uso de memoria, ¿vale? Entonces, bueno. Este ejemplo es un ejemplo bastante tonto, ¿vale? Donde al hacer clic emitimos con un event handler un evento y en otro sitio lo escuchamos ese propio evento y cambiamos el contenido de la capa, ¿vale? Entonces, aquí con el surface on click, ¿vale? Yo tengo un event handler que hemos declarado más arriba y emitimos un hello, ¿vale? Y a su vez, en el event handler, yo me registro a un evento hello para cambiar el contenido de esa capa, ¿vale? Entonces, resulta muy sencillo, es trivial emitir nuevos eventos acompañados de datos también. Yo podría haber metido datos a continuación del evento, ¿vale? Por aquí podría haber puesto un mensaje. Y aquí en el event handler, por aquí, por ahí arriba lo recibiría, ¿vale? Vale, esto en cuanto al evento. Aquí, pues bueno, un ejemplo un poquito más elaborado donde emitimos, por lo mismo, otra vez eventos. En este caso vamos a hacer uso del pipe, ¿vale? Emitimos eventos desde, o sea, la superficie A, en el click invoca al event handler A y emite un evento que se llama hello, ¿vale? Y luego tengo un event handler B por aquí que cuando recibo un mensaje hello, son distintos, ¿vale? Este B escribe en otra capa el número de mensajes que ha recibido. Entonces, con el pipe, que lo vemos por aquí, hacemos la conexión. Yo tengo dos piezas, una que emite eventos, otra que sale escuchar un tipo de evento. En un momento dado, yo soy capaz de conectar esas dos cosas con un pipe. Con un subscribe lo tendría que haber puesto al revés. Que el de el event handler B se suscriba al event handler A. No sé si se entiende o... ¿Vale? Pues a ver, los ejemplos oscuro siempre que sean súper chorras. ¿Vale? Entonces, aquí, cuando hago clic en esta capa, emite un evento A en el event handler A que envía todo el flujo de eventos hacia el event handler B, tiene un contador y lo escucha por aquí. ¿Vale? Claro. Entonces, el tema de eventos es muy cómodo, pero normalmente suele haber unos patrones que se repiten muy habitualmente cuando empecemos a trabajar con eventos. ¿No? Que queremos filtrar eventos de un sitio a otro, queremos enrutarlos hacia un sitio o hacia otro. Entonces, como eso se produce muchas veces, ya han proporcionado unas clases que te resuelven esas casuísticas habituales. ¿Vale? Que son el event filter, el arbiter y el mapeo. ¿Vale? El event filter básicamente es cuando estamos haciendo estos pipes, estamos haciendo, son como cañerías de eventos, ¿Vale? En un momento dado yo pongo un filtro. Ese filtro va a recibir un evento, lo puede analizar, y si devuelve un true, el evento pasa, y si devuelve un false, no. Un filtro. Entonces, yo tengo aquí un origen de eventos y en un momento dado, según lo estoy viendo por distintos sitios, coloco ese filtro que hace ese filtrado de eventos. no sé, yo qué sé, estás haciendo un juego, tienes un evento que le han disparado a un tío y tienes un filtro que es, funciona, deja pasar o no en función de si tiene el escudo activo o desactivado. Si tiene el escudo levantado, el golpe, el evento golpear, pues no pasa. Si lo tiene bajado, pues la atiza, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, yo tengo ese objeto A, o sea, capa A, que va a lanzar eventos, ¿vale? Va a pasar por un filtro, que lo tengo configurado aquí, a pasa, y tiene que acabar llegando a la capa D, ¿vale? Si yo le doy a A, y aparece ahí, en la capa C, perdón, la hora, me cambia, y cuando hago clic en esta superficie de aquí, simplemente estoy cambiando un flag para que el filtro no deje pasar. Entonces, ahora cuando doy a clic, no llega. Si yo le doy a Pasa, me vuelve a cambiar la hora, ¿vale? Entonces, es algo que es muy habitual en muchos casos, y realmente el uso es trivial, ¿vale? Luego cuando veáis los fuentes, si se los descargáis, o no se los practicáis, realmente el filtro lo tengo definido por aquí, ¿vale? Si lo veis, y básicamente devuelve el valor de la propiedad Pasa, que es un booleano, true o false. ¿Vale? Aquí yo tengo el source, es el origen de mis eventos, hago un pipe a my filter, todos los eventos que salen de aquí pasan por el filtro, y a continuación los estoy enviando a otro event handler que es el destino. Es el destino que está por aquí encima, ¿vale? El destino cuando detecta un evento hello y no sabe cómo le llega, no le dejan de llegar, si cuando llega un evento hello, cambia el contenido de la capa. ¿Vale? Como veis, resulta bastante sencillo. Otra de las utilidades que tiene es el arbiter. Básicamente, es una clase que tiene como modos de funcionamiento. Entonces, para cada modo de funcionamiento lo que va a hacer es va a tener registrados event handlers y va a redirigir a uno o a otro los eventos. Entonces, es como si tú tuvieses esa cañería y en un momento dado tuvieses una compuerta que dices hacia dónde va de todas las tuberías de eventos que tenemos. ¿Vale? En este caso, está activado el modo D. Entonces, cuando yo hago clic aquí, es la capa D la que se está actualizando por ahí. ¿Vale? Y si cambio el modo, es la capa E. ¿Vale? Esto, el uso, pues vuelve a ser una cosa bastante sencilla. ¿Vale? Yo me defino mi event arbiter. ¿Vale? En cualquier momento puedo cambiar el modo con esto de aquí, de ese current mode. No sé si se ve. Es que no sé si lo veis con el negro. Entonces, le cambio el modo y luego, en cualquier momento, yo puedo además agregar nuevos modos y digo, con esta línea que vemos por aquí, ¿Vale? De for model, ¿Vale? Es devuélveme el handler que va a ejecutar los eventos de este modo. De cada uno de los modos. Entonces, es una forma bastante sencilla en un momento de elegir los eventos hacia un lado o hacia otro. ¿Vale? Y hacer, pues, estas, estos canerías, estos canales de eventos que vayan de un sitio para otro. ¿Vale? Y luego, el último ejemplo, ¿Vale? ¿Qué es? ¿Vale? ¿Vale? Lo que pasa es que no tengo que haber cambiado la visualización. ¿Vale? Es el mapper. Me ha faltado poner un que me persista en la posición. El mapper, básicamente, el event de árbitre lo que hacía era obtener un modo de configuración. Un modo, digamos, y entonces me envía a todos a un sitio, a todos a otro. El mapper lo que hace es decidir en tipo de ejecución, digamos, cuando llega a cada uno de los eventos, a qué sitio lo envía. En vez de decir todo el flujo va por aquí, va despachando y pasa para un lado para otro. En el ejemplo que vemos por aquí, ¿Vale? Yo tengo un event mapper. ¿Vale? Estoy en el modo de árbitre. Aquí. ¿Vale? Y entonces, básicamente, lo que hace es le llega al evento, ¿Vale? Y en función de lo que quiera del evento, de variables de otro sitio, devuelve el event handler que se va a encargar de ese evento. Pero no le pasa a él nada en concreto. ¿Vale? No sé si se entiende el ejemplo. ¿Vale? Entonces, básicamente, pues eso. Tenemos el filtro que pasa o no pasa, el arbiter que tiene modos y envía como bloques enteros y luego el mapper que trabaja a nivel de evento individual. ¿Vale? Entonces, básicamente, con esto tenemos ya una infraestructura de transformaciones de vistas de superficies y luego la posibilidad de engancharnos todos los comportamientos que queramos. Estas son, básicamente, casi todas las piezas fundamentales que tenemos. La otra parte es la que os he comentado que es la vista que permite juntar lo que es las superficies con todos los eventos. ¿Vale? Y nos ayuda a encapsular un poco mucha lógica y ahí tener nuestro código más estructurado. ¿Vale? Lo interesante o lo importante es que cuando tengamos una vista, lo que tengamos ahí dentro, toda la lógica de lo que controles de ahí, esté encapsulado dentro de esa clase de vista. Nosotros heredaremos, crearemos una clase de JavaScript que herede la vista base de Famous y ahí meteremos todo el código fonte que queramos que controle ese pequeño componente. ¿Vale? De tal manera que desde fuera no sabe nada. ¿Vale? Esto luego cuando veamos los ejemplos finales de Famous y los ejemplos reales quedará un poquito más claro. ¿Vale? Entonces, bueno, ejemplos de vistas, pues aquí tenemos esto de aquí tenemos una vista que es la que me genera esta estructura de aquí, ¿vale? Que es el grid y entonces yo para un tengo una vista de grid layout. ¿Veis? Todo más queda muy claro, no sé si lo veis arriba, cuando importáis con require cada uno de los componentes te dice dónde está colgando. ¿Vale? En este caso el grid layout cae dentro de Dius y tiene estas dimensiones de 4x2 y yo lo cambio automáticamente me cambia el formato a columnas, a filas sin conocer realmente el contenido que hay dentro de cada superficie. Lo que os decía que te permite abastar bastante a cada uno de los niveles. ¿Vale? Otro tipo de vista que te trae directamente que esto es un poco más visual es el deck, ¿vale? Que es lo mismo, o sea, te genera como una especie de mazo de superficies y te hace toda esta interacción pero realmente en él no sabe la vista no sabe nada de lo que hay dentro de cada carta. ¿Vale? Este ejemplo es igual que el que vimos antes del scroll de créame este mazo a partir de un array de superficies o de nodos que se puedan pintar cosas. ¿Vale? Y entonces, bueno, básicamente lo que os acabo de contar con esto ya es con lo que yo he empezado a hacer esta aplicación de slides, por ejemplo, que me sacaba los fuentes, que me tiraba, me recargaba las cosas. No necesitas mucho más, al final lo que necesitas es saber que tienes nodos solamente contenido y los transformas. Puede ser transformaciones en un sentido o en otro, pues cuando, supongo que será tema para otro meetup, estudiar en profundidad todas las transformaciones que podemos hacer porque las que hemos visto han sido, pues básicamente las más sencillotas, que son girar y trasladar, pero tú puedes definir transformaciones con tres ejes, X y Z, y al final se te va a definir con una matriz y puedes, pues eso, apaisar las piezas, girarlas, que es un poco, no sé, no me has visto ninguna de giro antes de, puedes hacer rotaciones en cualquiera de los ejes, entonces, es muy potente, ¿vale? Lo que pasa es que da para otra charla. Entonces, o sea, pero con estas piezas que hemos visto aquí, fundamentalmente, se pueden hacer algunos de los ejemplos como los que he traído para que se me carga, ¡ay! Me falta acceso a internet. Bueno. ¡Ay, hombre! Me he dejado completamente tirado. No puedo creer. Permitidme. ¿Cómo es? Gracias. 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 Esto es lo que queríamos ver al final, no las cajas rojas. La idea es trabajar con este tipo de interacciones al final. Esto parece muy complicado, tampoco es que sea trivial, no es tan trivial como prometían ellos, pero se pueden hacer estas cosas, que antes era un poco complicado. Entonces, para esto sí que tenemos aquí los ejemplos. Esto es esta de Publicart. Vale, esto está aquí, ¿vale? Entonces, lo que os decía, esto es al final lo que configuras tu efecto. Aquí tenemos los títulos y el texto que hay en la imagen, ¿vale? Que vemos por aquí. Y básicamente lo que hace esto al arrancar, ¿vale? Ellos han creado su list view, que es suya propia, ¿vale? Que es la que hace este efecto de scroll bonito, ¿vale? Le pasa los datos desde fuera para configurar la visualización, ¿vale? Y lo añade al contexto. Entonces, si analizáis cómo han resuelto este tipo de cosas, resulta bastante sencillo. O sea, aquí queda muy estructurado, ¿vale? Entonces, si nos tenemos aquí, esta list view es la vista global. Por lo tanto, cuando empezaron a diseñar esto, dijeron, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una opción de menú que me gestiona mi menú global, que es esto de following y tengo este efecto por detrás. Entonces, la que me da lo de following y lo de detrás, básicamente te está pidiendo que sea un objeto, ¿vale? Que es esta list view. Y lo que hace este otro efecto es el page view, ¿vale? Que se ve por aquí. Que lo importa por aquí. ¿Vale? Con este require. Entonces, si miráis por aquí, hace relativamente pocas cosas, ¿vale? Esto tiene comportamiento. Pero lo que hace es, bueno, controlar un poco las, lo que es el, los scrolls. Pero lo que hace el lujo, internamente dice, yo tengo este page view, pero al final lo que va haciendo, le dicen todos los ejemplos, es que se va estructurando como por cada bloque, tiene a su vez bloques pequeñitos a unidades. Entonces, el page list view es el que es responsable de los efectos estos que estamos viendo. Y en última instancia, esto actuaría como una especie de scroll view que vimos por debajo antes. Y el strip list view es el que se encarga de cada pequeña fila, ¿vale? Haciéndolo crecer, haciéndolo disminuirse. Y aquí es donde realmente acabamos viendo los modificadores, ¿vale? Que es, por ejemplo, este image mode que se ve por aquí, ¿vale? Entonces, aquí vamos a, al acabar uno de los modificadores, se van haciendo distintas transformaciones, tanto al texto como a la imagen, ¿vale? Y aplicamos estos ejemplos de aquí. Entonces, realmente, es un poco lo que os decía. A ver cómo os pigo. O sea, yo me olvido, cuando trabajo a cada nivel, me olvido de cómo funciona la parte de dentro. Entonces, en este caso, la parte más interior es el efecto de la imagen con los textos que salen. Yo tengo una zona de trabajo, más grande o más pequeño, sobre el que yo muevo textos, en función de unos elementos que me llegan, que me dicen dónde estoy. Entonces, cada una de estas imágenes lo que hacen es trabajar con modificadores sobre la capa de imagen y sobre la capa de texto, ¿vale? Entonces, realmente saben muy poquito del texto que hay ahí dentro, ¿vale? Si no saben que en un momento dado, cuando yo estoy haciendo ese zoom o ese scroll que lo tenemos por aquí, ¿vale? Con los pipes, yo tengo que modificar una propiedad con ese modificador, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este es el ejemplo más sencillo de ver. Tenemos unas opciones por aquí y sobre todo, pues, este efecto que es bonito de cómo saco las opciones de menú con una interacción, ¿vale? Este ejemplo que es más claro de entender, que es el Thinklist, ¿vale? Lo tengo más claro. Y ahora, a ver si en esto queda... Sí. Muy bien. Vale. Vale. Este de aquí, por ejemplo, de Filterby, ¿vale? Este es como una capa muy sencilla, ¿vale? Que tiene cinco iconos. Lo posiciono en los iconos en cada sitio. Pero, básicamente, ¿cómo consigo ese efecto de pelotitas que de pronto se abren? ¿Vale? Pues, hay una función animate que se va a lanzar cuando detecte que se me ha abierto. Y esta función animate lo que hace es definir las transformaciones. Pues, en este caso, pasa de pequeñito a grande y entonces te hace ese efecto de ampliarse, ¿vale? Está hecho un poco así a lo cafre, pero, bueno, dice para cada modificador, tiene un modificador para cada elemento. De que estamos viendo cada icono, ¿vale? Establezco una transformación, ¿vale? De muevemelo y cambia la escala, ¿vale? Que no duele tanto y que quiero este efecto de alinear, de aplanado, digamos, de suavizado de la tarea, ¿vale? Entonces, como veis, por aquí tiene unos timeouts, ¿vale? Esto de time.setTimeout es para que se ejecute otra vez dentro del contexto de las ejecuciones de Famous y no te saltes, digamos, un tick de Famous, ¿vale? Y, básicamente, los timeouts que veis por aquí es para empezar a hacer cosas más sutiles, que es, estos han crecido un poco más tarde, han venido aquí bajando, ¿vale? Pero veis que, o sea, realmente, ha quedado resuelto una manera muy sencilla. Yo tengo un conjunto de iconos, estos tres lanzan una transformación, que es esta de aquí, la primera, ¿vale? Empezaría por aquí. La segunda fila, que tiene un icono que está desactivado, que es de música. Lo lanzo con esto y un poco más tarde, ¿vale? Lanzo esto de aquí. Y, además, bueno, lo que estoy haciendo es trabajar con la duración para que vayan más o menos todos sincronizados. Entonces, como veis, o sea, yo soy capaz de hacer transformaciones sobre un elemento del DOM, que puede estar controlado, como les decía, por otro framework. O sea, esa capa puede ser algo controlado por un web component de Polymer, puede ser algo controlado por AngularJS, puede ser algo controlado por Backbone, y somos capaces de aplicar todo tipo de transformaciones, ¿vale? Puede estar incluso un e-frame ahí dentro, y lo rota, le da mil vueltas, ¿vale? Y funciona con esta suavidad, ¿vale? Claro, si miramos aquí en una pistola, esto está dentro del e-frame, cuando os decía que esto tiende a achatar mucho, es esto de aquí, ¿vale? Si miráis las capas, lo que hace es trabajar con muy poco nivel de anidamiento, ¿vale? O sea, yo a mitad de estas están medio vacías, y lo único que tienes es una imagen aquí dentro, ¿vale? Entonces, por eso consigue esta efectividad. Y luego, al aplicar, como os decía, al aplicar, tú le dices cómo quieres que sea la posición, cómo quieres que sea la rotación, y él internamente aplica un atributo style que aplica transformaciones de CSS3, que los motores de renderizados los envían directamente a nuestra tarjeta gráfica, a GPU, a procesadores optimizados, ¿vale? Esto que se puso muy de moda hace unos años, y que de pronto algunos fabricantes dijeron lo corto porque se está usando demasiado. Pero es la esencia de todo esto, ¿no? Cometábamos antes de que estaban hablando con los fabricantes para que estas tripas funcionen muy bien. No sé si que hagan famous de manera nativa, pero esto que garanticen que funcione correctamente, ¿vale? Voy a quitar esto. Este es otro ejemplo bastante sencillo, es el de PHQ4, que es para ilustrar las cosas que podemos hacer aquí. Aquí veis que, no sé si os fijáis en el detalle, que cuando llegan los pececillos, luego se empiezan a mover tranquilamente hasta que llegan a su destino final, ¿vale? Esto es un poco de las ventajas que tiene. Puedes empezar a meter cosillas por ahí de manera bastante visual, así que bastante... Captan un poquitín la atención, sin distraer, y resulta bastante sencillo. Este ejemplo, que también lo tendréis ahí, ¿vale? Básicamente es lo mismo. Tenemos una View, ¿vale? Que es el que regula la vista completa. Luego tenemos unas vistas definidas para la parte del icono y para la parte de la imagen, ¿vale? El Picture View es el que tienen por aquí, ¿vale? Y aquí, básicamente, esta transformación que vemos por aquí de Animate Parallax, ¿vale? Es la que se llama desde cada una de las vistas y es como más lenta. Dice, esta tarda tres segundos. Si contásemos, veríamos que esto se para el cabo de tres segundos, ¿vale? Y, en cambio, el icon View, que es la parte de la derecha, o la izquierda, en este caso, que es esto de aquí, pues tiene menos movimientos, ¿vale? Y luego el Splash View es la que... Atrás. Y por aquí hace uso de las... Si nos pongan, aquí está. Por aquí va construyendo cada una de las vistas, ¿vale? Y coloca las modificaciones y nos coloca en su sitio, ¿vale? Aquí, esta función Animate es la que se tendrá que llamar en un clic. Yo no sé dónde está nuestro Handler, ¿vale? Pero en última instancia, al final, acaba llamando al Animate Parallax, que es el que restablece cada una de las animaciones. Es que esto, no sé por qué, se me va un foco y deja de funcionar. ¿Vale? Y, bueno, aquí hay otro ejemplo de... Como veis, imágenes que van cayendo a medida que se detecta que tienen que entrar en pantalla, ¿vale? Bueno, se está cargando. A ver... Esto es medio más rápido antes. No rinde tanto, como dicen. Bueno. ¿Vale? Y... Y esto es básicamente lo que yo os quería contar. Hoy, ¿vale? Voy a un poco presentar las piezas fundamentales de Facebook. Yo no soy ningún experto, ¿vale? Espero llegar a hacerlo algún día, pero en el momento no lo soy. Yo básicamente, pues, ocupo de hacer resumen. El tema de las superficies, el tema de las transformaciones, ¿vale? Y luego eventos. O sea, son los tres pilares fundamentales con los que podemos hacer las aplicaciones. A partir de ahí, encapsulamos en vistas toda la lógica, ¿vale? Y empezamos a ver a comportamientos, ¿vale? La verdad es que yo he hecho algunos jodecillos, algunas pruebas un poco tontas. Y funciona bastante bien. Siempre tiendes a forzar un poco la máquina. Y, bueno, ya tenía como 400 superficies en pantalla que yo empezaba ya un poquito más a trompicones, ¿no? Como todo. Pero sí que es cierto que conseguía efectos bastante fluidos, ¿vale? Luego, no he traído ningún ejemplo porque no me ha dado tiempo a prepararlo, pero el tema de las transformaciones 3D realmente te da mucho juego, ¿vale? Poder hacer cosas que se pliegan, que se acercan, que se alejan, montarlas. La verdad es que a mí me ha gustado. El planteamiento que tienen de aplanar, o sea, había algunas librerías por ahí que ya lo hacían. O sea, realmente tampoco es tan novedoso, ¿vale? De poner el DOM. Pero, bueno, yo creo que es una librería que promete bastante. Y, sobre todo, a mí lo que me gusta es que ya están, de hecho, ya hay desarrolladas utilidades para engancharlas con frameworks habituales, como, por ejemplo, el caso de AngularJS, donde toda la parte de vista significa que puedes hacer una especificación, digamos, en tu programa declarativa de qué es lo que quieres pintar. O sea, con etiquetas DOM HTML, que luego AngularJS va a leer y vas a tener que programar menos código Javascript, digamos, de configuración de la aplicación, ¿vale? Eso es, al final, acabarás haciéndolo el JADE, que te generará HTML, que te generará el código Javascript, ¿no? Y quedará un poquitín más limpio que esto que hemos visto aquí dentro, ¿vale? Y, nada, pues, oye, preguntadme lo que queráis, que yo intentaré contestar o diré para la próxima. Y eso es todo. Nada. ¿Qué? Sí, el SCIN es una clase que trae ya FEMUS. No, eso lo que haces es, defines un JSON con el que construyes la escena, digamos, y ahí dices, pues, tengo esta modificación de la que cuelgan estas vistas, de la que cuelgan estas otras modificaciones y estas superficies. Entonces, en vez de tú ir haciendo de manera explícita news, uno tras otro, enganchando y haciendo los ads de manera programática, pues, es una configuración más gorda de todo eso. Entonces, lo que tienes que hacer es, no he trabajado mucho con el JADE, pero yo creo que tú puedes importarte tus, crearte tus vistas propias, pues, como hemos visto esa del East View, que acabas heredando del View básico, ¿vale? De hecho, el patrón suele ser bastante habitual, ¿vale? Que es, lo veis por aquí, hace esto de aquí arriba, no sé si lo veis, ¿vale? Es como, lo utilizan siempre para heredar, ¿vale? Cuando en el constructor acaba aplicando el prototipo, digamos, de View sobre el objeto, pues, tú te creas tus propias vistas y yo creo que dentro del SCIN, además, puedes hacer referencias, si las has importado por aquí, a tus definiciones de vistas. Entonces, él construye automáticamente esta escena que es un poco más complicada y te evitas un poquito el tener que programar, pues, a lo mejor, transformaciones complicadas, ¿vale? Pero de eso he visto pocos ejemplos todavía, ¿vale? Me ha faltado ver, bueno, supongo que es lo que has estado comentando antes de cómo enganchar mi web app o mi aplicación o lo que tenga, cómo engancharle el motor este, ¿no? O sea, ¿hay alguna manera, supongo que con esto que comentabas de qué decir, decidir, por ejemplo, este div o esta capa, ahora mismo, ahora va a ser un nodo famous y se va a comportar de esta manera, de bindarlo, ¿hay alguna forma de hacer ese binding? A ver, yo todavía he hecho un poco aspecto. Sí, vale, desde dentro de... Yo lo miraré también luego. Yo la próxima traeré ejemplos de esto y, de hecho, me gustaría hacer ejemplos con distintos frameworks para tenerlo claro y contarlo mejor, ¿vale? Pero actual, al final, la idea del Vue es que en el content yo voy a tener, colgando de ahí, un HTML, que tendrá lo que sea ahí dentro. Entonces, ¿eh? Eso lo inyectas programáticamente desde la vista. Sí. O sea, tendrás, por ejemplo, si... O sea, yo le digo, sin haber trabajado mucho con él, yo como lo haría es, si fuese con AngularJS, pues haría un compile del código HTML que tengo ahí dentro y lo metería en el content. Ah, vale. Y luego, dentro de ese node de AngularJS, dentro de, digamos, del scope que en ese compile habría hecho, habría metido funciones para las que luego yo pueda engancharme hacia famous, ¿vale? De igual manera con Backbone. O sea, dentro de la clase Vue, que es la que me abstrae y desde arriba no se sabe nada, pues yo trabajaría con Backbone, aplicaría una plantilla, tendría mis listeners de mis eventos, mis modelos, mis listeners sobre el modelo, sobre lo que corresponda, y de ahí, digamos, abstraería desde fuera, no sabría nada de Backbone o nada de Angular, tendría eventos, perdón, tendría unos métodos que se invocarían y desde ahí lanzaría eventos, y daría pipes de eventos ya a contexto de famous, ¿vale? Pero digamos que sí que dejaría todo encapsulado dentro de Vue. Claro, por ejemplo, en el caso de Angular, yo creo que han desarrollado un módulo bastante bueno, todavía no he trabajado con él, que me permite generar un scope para toda la aplicación de famous, ¿vale? Y debe estar bien regulado. Yo ahora sin eso, trabajaría de manera individual dentro de los views, combinando contra un scope, me engancharía a eventos de ese scope, ¿vale? Así tendría una aplicación global y un root scope común a todos ellos, para que las distintas piezas de Angular se puedan comunicar, suscribiéndose a distintos eventos, también que los servicios fuesen comunes y todo esto, pero dentro de un view sería donde encapsularía cada, digamos, tendría una pieza de HTML que tendría su controlador y a partir de ahí caería todo. Ok. Un par de preguntillas. ¿Lo has probado en móviles? ¿En? ¿Has probado con móviles o solo con el ordenador? Sí. ¿Y qué tal el rendimiento en móviles? ¿Has probado directamente sobre un navegador o has... Sí, sí, con un navegador de iPhone. ¿Un webview o...? No, un navegador. ¿En plan nativo? De momento es navegador, o sea, todavía no lo he metido en un webview. En iPhone va con un tiro. ¿Y cómo ves para hacer aplicaciones responsive? Imagínate que tú tienes una aplicación responsive que se puede ver en distintas pantallas. ¿Cómo gestionas todos estos cambios? Tienes, o sea, ya tienes vistas que son un poco... que reaccionan a ese tipo de cosas. ¿Vale? ¿Y entonces con media queries decides o...? No, con... no. Esto lo resuelven todo hardcodeado. Javascript. Tiran, tiran, tiran todo por ahí. Vale. Pero va todo por javascript. No resuelven todo por ahí. ¿Vale? Pero vamos, que la idea es que vaya para... Sobre todo esto está pensado para móviles. De hecho, los... La mayoría de los... El trabajo que se ha hecho de eventos está relacionado con... El tema de pinch, de trabajar con varios dedos y... Este tipo de interacciones. ¿Vale? Está más pensado, de hecho, para móviles. Casi te dirá que para escritorio. ¿Vale? Y por eso también... Yo no he hecho pruebas, ¿vale? Pero sí que he leído que a veces hay gente que se ha quejado cuando lo he enviado con Córdoba a un WebView que ha tenido algún problema de rendimiento. Sí que es cierto que ellos dicen que quieren sacar el... Lo comentaba al principio. Una versión de Córdoba Viz para que su framework se conecte mejor con las autoridades propias de los móviles y vaya más rápido todavía, más fluida. ¿Vale? Pues nada, por eso es todo bien. Muchas gracias. Espero que para la siguiente pueda traer una demo más vistosa. que las ha agarrado. Gracias. 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 Gracias.